Entre las demandas de varios sectores, entre los que están los espínolas, que han afirmado que participarán en el llamado a huelga regional por 24 horas para el 29 del mes en curso, está la exigencia de que se le garantice el sistema de agua potable. Sobre estas demandas, el encargado de operaciones dice no tenía entero conocimiento. En relación a lo que es llamado a huelga, nosotros no tenemos de manera formal, vamos a decir, las demandas que ese grupo que estaba organizando tenía para ayudarnos. Es decir, de manera formal nosotros no las tenemos. Ahora bien, nosotros tenemos un compromiso con algunos sectores que requieren el servicio, que la mayoría son por asuntos de obra, no por asuntos operativos que la parte de los manejos. Si no por asuntos de obra. Algunas son obras que están paralizadas, otras obras que hay que iniciar. Pero ya ese es un caso de que no está en la norma, sino lo que es por asuntos de operación básicamente. Sobre la deficiencia del preciado líquido, que desde hace meses afecta a residentes en diferentes sectores de esta ciudad, se debe a que hasta la fecha continúan averiados equipos de la institución. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.